...teámbulo, composición del lugar. Que cada uno se vea delante de Dios y de todos los santos para desear y conocer lo que sea más grato a la divina bondad. Bueno, adelante, Radio María, yo y tú y todos, delante de Dios. Señor, tú antes que yo, lo bueno y el otro antes que yo, tú preguntar antes que la mía, nos ha dicho San Ignacio que tú tienes la verdadera sabiduría, la verdadera doctrina, que es pobreza espiritual, pobreza real, desodoprobio, es decir, que tenemos que buscar verdaderamente la gloria de Dios y el bien nuestro, pero ahí tenemos una cosa que no sabemos en sí hay que dejarla o no dejarla, y ahí se está, que tenemos deseos de no dejarla. Bueno, pues, esa lectoria, y luego le pedimos al Señor que yo conozca lo que es más claro de Dios, de dejarlo o no dejarlo, que es mejor, porque tengo dudas, no lo veo claro, y sobre todo que tengo mucho afecto al asunto, que es quedarme. Y tercero, pedir. Amigo, esto es la clave del ejercicio, pedir. Quiero pedirte gracia para elegir lo que amás gloria de su divina paquita y salud de mi alma. Lo primero es la gloria de Dios, y lo segundo, mi alma. Como dijeron los ángeles el día del nacimiento, gloria para Dios y paz a los hombres. Y el norte del ser humano es gloria a Dios, porque Dios es lo primero, y con Dios todo marcha, y sin Dios no marcha. Y si yo tengo a Dios en lo último, ya no puedo elegir una cosa, ya no puedo elegir. Pero sabiendo que Dios es lo primero, a ver cómo yo ordeno mi vida, para que sea todo la mayor gloria de Dios, y el mayor bien de mi alma. Luego, el que se salva, salve, y el que no se salva, ¿de qué le sirve o qué sabía? Bueno, pues estos son los preámbulos. Y ahora, pues ya, dentro de breves momentos, pasamos al primer, diríamos, binario, primera manera de actuar, segunda manera y tercera manera. Breves momentos de oración y silencio.